En este año lo suave se hizo áspero No quedan lágrimas de temporada Las nubes van detrás de mis pisadas En este año de ti no te ríes a carcajados Me enviaste a ser ladrón en mi morado Robaste mis estrellas más preciadas En este año En este año En este año En este año De amanecer insípidos Intenta convencer a unanimidad Con ramos de un futuro Un muro que no marchita En este año Levanta el corazón bandera blanca Mi alma en venta Por una mirada Mi mente se lanzó Por la ventana En este año En este año En este año Cansado de esperar Cansado de esperar Que acabe 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video